Ya tenemos a la terna arbitral también en el campo de juego Dorado con Blanco, que hoy... ¡Domingo Cinto! ¡Disfruten porque esto! ¡Arrrrrrrr! Que en la cancha de esa Villa Vicencio nuevamente Toca y toca, cambiando de frente Seguirá el cuadrado de Piedmore Levántense señores porque se viene la primera Le huele que está percantándose directo ¡Larco! ¡Se salva el jugador de PND! ¡Grande lo que está haciendo Angelito! ¡Ay, tiro, 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 tiro! Angelito, quien tiene el control justo innecesario Exit, cuadro de Piedmore Liataki proyecta el centro Que va a Arrasante ¡Está en la primera, está en la primera, está en la primera, está en la primera! ¡Gol! ¡Gol! ¡Despietor! ¡Aparece Mariano Mina para empujarla! ¡Nada más! ¡Villavicencio! ¡Caicido! Va a levantar el centro, caicido Toca la caicido ¡Rangel on fire! ¡Al arco! ¡La salva el portero! Espectacular el remate por parte de Villavicencio ¡Rocco! Ya pasa a la mitad de la cancha Y busca la segunda tensión que se viene Rangel, 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 Rangel ¡On fire, on fire, on fire! ¡Rangel el centro que va! ¡Vamos a ver para quién llega! ¡Cierra la pinza! ¡Montalbo lo que se acaba de perder! ¡Buena la acción! ¡Buena la creación por parte del cuadro! El otro en la bombona central Lo buscan ¡Perfecto! ¡Ah! Montalbo Levantar el centro a Montalbo Está solo Montalbo ¡Vamos Montalbo! ¡Es fácil! ¡Está la segunda! ¡Mano! ¡Hay penal! ¡Hay penal! ¡Hay penal! ¡Penal! 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 Y el Badín al fondo Arranquero Gol 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 De ahí el puntero es Leones Black Con 12 puntos, ha ganado todo el equipo En 4 partidos Ha sumado los 12 puntos Caicido, va a la tercera, va a la tercera, va a la tercera Va a la tercera, va a la tercera, va a la tercera, va a la tercera Gol, 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 gol 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 De Pitmore Rangel, 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 Rangel Rangel, 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 Rangel Gol 3 a 0 acá en Fertiza En donde está ganando Pitmore Merecidamente y se puede venir al cuarto Caicido nuevamente, Rangel estás loco Rangel estás loco, Rangel estás loco Rangel tú estás loco Gol 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 De Rangel, Rangel, Rangel Rangel, 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 Rangel Y el ba deep Lightweight Rangel Espectacular lo que acabamos de ver Señoras y señores Con Dorado Ya lo saben por su que te vea mater y acá se viene otra más, acá se viene otra más era Rangel. Uy, se tironeó, se tironeó Rangel, profundidad por parte de Estupiñán, el arquero Ángel sale a cortar, se abre la jugada, Rangel no la va a disputar ese balón, uno decía bueno, trata de cuidarse en la parte física, pero ha sido porque sintió un tirón. Neopatía, traumatología y ortopedio ubicados en Hurtado, 405 y José Mascote, la clínica del Deportista, y no olvides a Sivaldre y representaciones, representaciones de jugadores para tu futuro deportivo. ¡Gol, gol, 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 gol. ¡Gol! ¡De Pitmore! Las erisita en el pasquil a través de... ...sexto gol que los posicione muy bien en la tabla de colocaciones, el gol de diferencia ya lo hemos dicho en varias ocasiones. Es un punto de más y se viene Pitmore, atención. Aquí está la sexta, gol, segura gol, gol, de Pitmore, llega segura para poner el gol número 6 para Pitmore. Claridad a la hora de generar alguna jugada de peligro, Kaiser. Sí, señor, los comitores como Manuel García, pelota larga, 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 quieren la séptima. No, se quiere complicar Santa Cruz, y acá está el séptimo, acá está el séptimo, acá está el séptimo, gol, 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 gol. ¡Gol! ¡De fiemel! ¡Mira! ¡Con gol!